Contame a qué se debe este reclamo que vienen realizando acá. Sí, bueno, el día de ayer los trabajadores a las 10 de la noche se reunieron en una asamblea de la cual, bueno, se decidió retomar nuevamente las medidas que venían teniendo hace un tiempo atrás, bueno, de vieja data, de la cual, bueno, se vive repitiendo la misma metodología de la empresa que es el faltante de pago, estamos ya pasando los 5 días hábiles, ya la empresa todavía no tenemos novedad de los sueldos, la falta por ahí de lo que sería mantenimiento de la cocina, no se ha hecho nada, excepto una sola desinfección que se hizo para la plaga, una fumigación, y de la cual esa fumigación, lo que me contaban los compañeros, es que las cucarachas se desviaron al comedor, donde era el único habilitado que había para poder ejercer un poquito la función de los chicos, hoy el sector donde está habilitado nuevamente está lleno de cucarachas. La verdad que es lamentable la situación que están viviendo, el poco compromiso de parte de la empresa hacia los trabajadores, y bueno, lamentablemente una situación que ya cansó al personal, vinían dando plazo a los trabajadores, más de los plazos que habían dado a la gente de salud, y bueno, se llegó. Hay muchos problemas, Dani, dentro del Hospital Complejía, ¿no? Sabiendo que estaban de paro los enfermeros, hay problemas con lo que es el sector seguridad, bueno, se han sumado muchísimos problemas este año para lo que es el Hospital Complejía. Lamentablemente sí, es una realidad que se está viviendo, bueno, para nosotros que trabajamos por ahí con la empresa tercializada, con los trabajadores que están tercializados, es un cuento de todos los días, cambia la empresa, vuelven los mismos problemas, nos enteramos también en este transcurso de la semana también, el conflicto que tuvieron los trabajadores del sector de lo que sería la sede barriale, los centros de salud, perdón, donde, bueno, vienen teniendo sus dificultades. La verdad que sí, vemos con preocupación una realidad muy triste en nuestra localidad, que justamente, y no para menos, que es salud. La verdad que, bueno, esperemos que pueda haber de parte de los funcionarios una buena mirada para estos sectores. Bien, por último, Dani, ¿cómo van a continuar acá en este sector? Bueno, los chicos van a mantener la medida de fuerza, de la cual, bueno, lo que garantizan es la comida para los pacientes únicamente, y tenemos, están manteniendo los accesos de lo que serían los vehículos personales cerrados. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos.